... ...pues un poco angustiosa porque ha caído mucha agua... ...en mucho tiempo, ha estado dos horas y media lloviendo sin parar... ...y en todas las casas... ...ha sido una de las tormentas más grandes que he vivido yo aquí... ...ha sido muy fuerte". Es el testimoni dels veïns de Port de Según. Un gran aiguat ha inundat aquesta matinada diferents localitats valencianes. El litoral de Camp de Morbedré ha estat l'epicentre d'aquesta pluja torrencial... ...que ha afectat especialment a les localitats de Canet de Merenguer i de Port de Según. És sense cap dubte la notícia més destacada de la jornada... ...i de seguida els anem a donar tots els detalls. Però abans repassem altres titulars, altres notícies que ocupen la nostra actualitat d'aquest dilluns 30 d'agost. Avui es reunia l'Ajuntament Local de Seguretat, al Consistori Valencià, per tal d'abordar les mesures que regiran la setmana fallera. Perquè no estem en una situació normal i tenim unes normes epidemiològiques que hem de complir. Volem complir, hem donat exemple de complir-les en el passat. A l'acant, l'Ajuntament ha decidit no adherir-se a les subvencions per a activitats extraescolars durant aquest curs. Per al Consistori que la Generalitat llança aquestes ajudes durant el mes d'agost, és una invitació per a no participar. Són imatges d'aquesta matinada al Port de Segund, un dels municipis més afectats per la pluja torrencial que ha caigut al litoral del camp de Morbedre. Les fortes pluja s'han deixat més de 200 litres per metre quadrat en el Port de Segund i també en Canet d'en Berenguer. Els municipis més afectats per la tormenta, carrers i carreteres completament inundades que han hagut de ser tallades i fins i tot algun túnel de la zona ha hagut de ser tancat per la gran acumulació d'aigua. Com dèiem, més de 200 llitres d'aigua per metre quadrat, zones completament inundades, comerços i també cotxes que han quedat afonats per l'aigua. A més, els bombers han hagut d'intervindre en diferents ocasions per tal d'ajudar a persones que estaven atrapades als seus vehicles i també pel trencament de sostres. Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han estat treballant durant tota la jornada en el Port de Segund i també en Canet d'en Berenguer. L'aigua de pluja torrencials que ha deixat registres durant aquesta matinada ha obligat els efectius a intervindre en nombroses ocasions per tal de realitzar estracions d'aigua, rescatar vehicles i tallar bies inundades. Un poc angustiosa perquè ha caigut molta agua. En molt temps, he estat dues hores i media llovint sense parar i en totes les cases, o per baix o per arriba, ha entrat agua. I cotxes tirades i no podies pedir ajuda a cap a cap a cap a cap a cap a cap a cas. Perquè estava la calle complicada. No, dava mire perquè no veies que parase. Había mucho aparato eléctrico y daba miedo porque siempre dices, pues es una tormenta, pero es que han pasado dos horas y no paraba. Me pensaba, digo, hostia, me iba a ser hundido, seguro. Y cruzaba otra calle, cuando nada me llegaba a la puerta, digo, estaba desastre. Y llena de agua la puerta y la chapa de ese, y todos subieron agua, y no podían cruzar, y las perecianas no podían subir. Al final, venía un amigo, me ayudaron, supieron las perecianas. Y cocina usaba gas de putano. Hasta la gas de putano ha tombado. Todos los papeles, todos los documentos de este bar, todo mojado. Los de vela, todo estropeado. Ha sido una de las tormentas más grandes que he vivido yo aquí. Ha sido muy fuerte. Mucho rayo, mucho relámpago, mucho trueno. La verdad es que en 57 años que voy a hacer, no había visto esto nunca. Porque algunas de las infraestructuras que alivian esto, como puede ser la salida a la depuradora de la EPSAR, de aguas residuales, pues bueno, no da bastante abasto porque le llegan las aguas residuales con las aguas pluviales y de alguna forma colmatan todo el sistema. ¡Uf! Una barbaridad. Y mucho trueno, mucho relámpago, y creo que hasta piedra un poquito también. Pero ya te digo, como estábamos casi todo el mundo en casa, precisamente la meteorología también anticipa pluges para esta semana típica de falles. Hoy es reunía la Junta Local de Seguretat al Consistori Valencià para abordar las medidas que rechirán la semana fallera. La reunión presidida por el alcalde Joan Riboy, acompañado por el regidor de la área de protección ciudadana, Aroncano, ha repasado todo el dispositivo que se desplegará durante la semana para que las festas siguen seguras y evitar contagios incidentes. Durante la encontrada se ha detallado la necesidad de una coordinación entre la regidoria de festas, policía y protección civil con los bomberos, que desplegarán un operativo especial de 500 bomberos por a la semana. A más, se prevenen uns 151 efectivos por a la crema que se distribuirán en 100 de nuevos vehículos. A más, hemos conocido que el día de la crema, la plaça de la Junta de la Junta de la Junta y los hostales de la zona del centro. Nosotros haremos cumplido la normativa, nos parece muy importante, y hacemos una crida a toda la población para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Estamos en unos actos falleros, pero a la vez estamos en un toque de queda y a la una todas las personas a la casa. Yo lo quiero decir con total claridad. Queremos unos actos en los que la gente pueda disfrutar de los actos falleros, pero a la vez tenga la responsabilidad de que se sàpiga que no podemos hacer unas fallas como son las fallas normas, porque no estamos en una situación normal y tenemos unas normas epidemiológicas que son que hemos de cumplir, queremos cumplir, hemos dado el ejemplo de cumplir en el pasado y tenemos las comisiones falleras trabajando para que se cumplísquen. Yo voy a manifestar la meva satisfacción por la actitud de todo el esfuerzo de seguridad, por supuesto, por la delegada del Govern y por la Generalitat, y creo que tendremos unas fallas seguras y unas fallas a la vez divertidas. Deixem arreglar el último cap de semana d'agost en el cual miles de personas s'han aprofitat per a gaudir del bon horatge a les platges valencianes abans de finalitzar les seues vacances y tornar a les seues activitats quotidianes. Pues deprimido a tope, como no podía ser de otra manera. Al final las vacaciones siempre son un regalo, un paraíso, un lujo, poder tenerlas, no poder trabajar y poder tenerlas, y cuando se acaban cintas, añoranza. Y ya está, nada más. Siempre, playa y montaña, los extremos, siempre. Ya se han acabado, pero nosotros seguimos, porque como estamos cerquita seguiremos viendo el sol que aquí tenemos. Pero muy bien, unas vacaciones estupendas. Ya soy jubilada, ya soy jubilada, pero vale, de todas formas, ha sido un verano estupendo. Me voy a incorporar y la verdad es un poco, no sé cómo decirte, te da pereza de empezar otra vez, de nuevo. ¿Cómo es? Muy bien. La verdad es que muy tranquilo, todo muy relajado, no ha habido muchos problemas de gente, multitud poca, y la verdad es que bastante bien. Piscina, sobre todo. Porque playa ya la tenemos constantemente, dices, para cambiar un poco la multitud, la cosa, pero bien, muy bien, la verdad. ¿Y eso? Eso yo creo que nadie lo tiene. Los ganas de trabajar, yo creo que nadie, cuando te acostumbras a una cosa, yo creo que nadie que tiene ganas. Vivimos en Alemania y cuando venimos aquí, el sol, que es lo primero, ¿no? Y la buena comida y la gente. Bueno, yo como soy jubilada, para mí, yo tengo todo el año vacaciones, pero este año tengo que decir que la playa estaba muy bien, como siempre, pero el tiempo en agosto, fatal. Muy nublado, mucho viento, en fin. Pero si no, estupendamente. No me cuesta nada. Porque para mí, bueno, claro, si en invierno hacemos otras cosas, eso está claro, ¿no? Pero para mí, el andar, el hacer un poco de ejercicio, el venir al playa invierno, en verano, a mí me da igual, yo vengo igual. A la CANT, por parte de Julia Llopis, ahora es la concejala de Educación quien responde. El señor Más lo va a hablar negativamente, pero porque él desconoce todos los procedimientos, porque como se ve que nunca ha tenido que preparar contratos, ni sabe los plazos, pues bueno, yo lo que le invitaría es que se lea bien la ley de contratos, que vea cómo funciona todo, y bueno, la tarea de él es que como el señor Marsá, es del mismo color político, pues claro, lo tiene que defender a capa y a espada, pero bueno, esto es evidente. Y es que Julia Llopis se apoya en la experiencia del año pasado para no aceptar la subvención. Considera que estas ayudas tendrían que lanzarse a principios de año, ya que o si no, no da tiempo a desarrollar y preparar las actividades. Se está engañando a la población. Si uno da una subvención y quiere que se realice, no la saca en agosto, la tiene que sacar en enero. En el mes de mayo y mes de junio, prácticamente no ha dado tiempo realizar bien las actividades. Yo con el mismo dinero, como sé que los ayuntamientos no pueden realizarlas, pues las saco en agosto y el dinero me revierto otra vez. Pero para el público queda que él ha lanzado unas subvenciones. Pero claro, si esas subvenciones no se pueden desarrollar, el dinero vuelve a retornar a la Generalitat. Así, la concejala de Educación vuelve de nuevo a señalar el rechazo de la subvención para las actividades extraescolares, por lo que las respuestas no se harán de esperar. Mes de BIM Profesional entre socorristes, sanitaris y policías han realizado un doble simulacre de salvamento a las plazas del Campello pero tal de demostrar que el litoral de la localidad es un espacio seguro. Peligro inminente en el agua y empezamos a desalojar la zona acuática. Esta llamada en concreto es la que puede salvar muchas vidas y pese a que solo se trata de dos simulacros de salvamento, los operativos del municipio los han llevado a cabo en un tiempo récord. Han habido dos situaciones. Ha habido primero un rescate de una persona que ha sufrido un corte por la quilla del Padesurf y el segundo simulacro quizás que ha sido más espectacular ha sido un agente externo un agente externo en el ambiente o puede ser una tormenta eléctrica en lo que se ha establecido ha sido sacar a todas las personas que estaban bañándose del agua y ha implicado una colaboración entre los usuarios y los socorristas. Un total de 20 profesionales compuesto por socorristas, sanitarios y agentes de policía entre otros han ejecutado las dos operaciones logrando eso sí unas marcas excelentes. El simulacro lo valoro como muy positivo sobre todo la segunda parte en la que hemos tenido una propuesta de simulacro de una evacuación por un agente externo de la playa encima de la playa principal donde la afluencia como podéis ver es bastante abundante y desde la llamada del servicio de meteorología y de activación del servicio hasta la evacuación total de todos los bañistas dentro del agua ha sido unos 4 minutos así que ha sido muy positiva la gente ha colaborado mucho así que también es parte de esta eficacia de los usuarios que nos hacen caso en nuestro valor divulgativo Con la playa de Carrer la mar y el agua llena de bañistas la concejalía de playas dirigida por el primer teniente de alcalde Julio Oca ha querido evidenciar el alto nivel de los profesionales que velan por la seguridad de los vecinos del campello A la montaña de la cantina la campana de la cantina en la cantina de la cantina la cantina de la cantina de la cantina la importancia que los moros y cristianos tienen como vertebrador social a la localidad. Autoridades municipales y festejas han lanzado un criado de ánimo en los carros del 2020, que previsiblemente los tentaran en 2022, y los festejas en general, para que no dubten que la fiesta volverá y más fuerte que nunca. Capitanos, capitanas de las comparsas, seguimos contando con el tiempo. Tenemos tiempo por delante para seguir manteniendo y engrandeciendo ese gran proyecto de capitanía que tenéis por delante y que está todavía pendiente. Permitidme que os mande un mensaje de solidaridad y ánimo y mi más ferniente reconocimiento sobre el gran trabajo, sacrificio y esfuerzo que os toca realizar como protagonistas máximos de nuestras fiestas mayores. Vuestro esfuerzo e ilusión no ha sido correspondido de momento con la situación de crisis sanitaria que todos sabemos. Por favor, reanudad y mantened vuestra ilusión, aunque sé bien que no la habéis perdido nunca, acercantad vuestra esperanza que en todo volverá a la normalidad, pero sobre todo tomar conciencia que sin vuestra presencia no sería posible nuestras tan queridas fiestas de moros y cristianos. L'únic acte fester del que podremos disfrutar este año, por lo tanto, todas las personas que han colaborado en lo que es la organización nos hemos centrado plenamente y exclusivamente en este día. Por lo tanto, tenemos muchas ganas de que ya comence, de que isca todo bien y de que, sobre todo, la gente se enveja en una buena sensación y en esa proximidad a la festa. A la Virgen de la Soledad, salecos, saragüéis, túnicas, bombachos, botines, quedan guardados en nuestros armarios por culpa del COVID-19. Una pandemia que tanto nos está costando superar y que provocará que las fiestas tengan que esperar al menos un año más. Unas fiestas que muy posiblemente ya no serán iguales pese a que recobremos la normalidad. Esa normalidad relativa para muchos ya no será igual, en especial para esos vecinos y festeros del pueblo que ya no nos acompañan en la actualidad. Por ello, cada vez que escuchemos la primera nota el día uno de la rama de festes o cuando llegamos el toque del bombo en la Plaza Mayor, en cada diana, valoraremos más que nunca cada detalle, cada momento vivido de la fiesta, esa sonrisa, ese apretón de manos, ese instante en que nuestra Virgen de la Soledad recorre cada esquina del pueblo. La principal aspiración de los festes castelluts es que ya al mes de marzo se pueden celebrar los actes del mitrano siempre y cuando se haya superado la situación de riesgo frente al coronavirus. Continuemos ahora a la comarca de Esports. La localidad de Sintorres ha conclado este cap de semana a las fiestas. Unas fiestas que han estado condicionadas por la situación marcada por la pandemia, pero también por la meteorología que ha obligado a cambiar la ubicación de algunos actes que estaven pensados para el carrer. Ya en la recta final de las festas de Sintorres, la Comisión 2021 ha volgut hacer una valoración de cómo se han desarrollado estos días festivos al municipio, pero tan diferentes a la vez al que son unas festas normas. Se han tenido que adaptar todas y cada una de las actuaciones o actes a los aforamientos permitidos como tan siempre con una gran afluencia de gente. Ya partimos de que haremos diferentes. La verdad es que muy bien, porque andávamos en temor, es una cosa muy novedosa, de las circunstancias en las que eran, los actes adaptados a cómo está actualmente, la verdad es que la gente ha respondido muy bien, los actes han funcionado muy bien, siempre pendientes de la agua, porque teníamos amenazos de agua, me dijo que andá manejando algunas actuaciones, pero la gente ha respondido, las actuaciones han funcionado muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. En realidad es eso, porque es una experiencia nueva, la gracia que tiene la comisión de Cintorres es que se va renovando cada dos años, entonces la gente que entra nueva, los enseñan los que ya estaban, digamos, los veteranos, pero en este caso la situación ha sido novedos de pato, tanto los que son veteranos como los que han entrado, es una cosa que no habíamos hecho nunca, este tipo de evento que han hecho una especie de tarde o nocturno, que ha funcionado muy bien, y es menos días, más concentrado, pero un poco más complicado lo que es la organización, pero bueno, al final ha sido bastante bien, por lo tanto, estamos contentos. S'ha optado por seguir algunos models vistos en otras poblaciones y que han donado un buen resultado. Sobretot actes culturales, todos sentados en taulas per grupos, la gente se debe apuntar previamente para controlar también el aforamiento, y eso, sobretot, controles de aforamiento, controles de movimiento, también nos han basado en experiencias de otros lugares, como han hecho que les ha funcionado muy bien, pues en taulas sentadas, les teníamos que servir a lloc, no podían menjar, no podían una serie de cosas, y la verdad es que la gente ha respondido muy bien, de todas las edades, y básicamente eso, actes muy puntuales, en zonas tancañas, y concentradas en una franja horaria, y también, sobretot, para todos los públicos. Aquest dilluns 30 d'agost acaban las festas 2021 de Sintorres, y ahora cal mirar el horizonte de l'any 2022 para intentar organizar unas festas que vayan tornando a poco a poco a la normalidad. En realidad, lo que te comentaba, como la comisión se renovó, nosotros, en realidad, ya este año no tendríamos que haber estado una parte de la comisión, pero bueno, como el año pasado no hemos hecho prácticamente nada, este año hemos decidido que no lo contáramos y, por lo tanto, el año que viene continuaremos por cuarto año, la mitad de la comisión, y esperamos que podamos hacer, si no un año normal, pues por lo menos un año más completo que este. En un format más reducido de lo habitual, Sintorres ha celebrado unos días diferentes y de alegría, que si ve durante el primer tram de l'any 2021, se posaba en dubte que se pudieran celebrar, finalment, unas festas a l'agost si han estat possibles. El Festival de Xotes era un de esos actes que estaven previstos para desenvoluparse a los carreras. Tot i amb això, el cap de semana ha estat complet d'activitats per a grans i menús. Sintorres vivía aqués diumenge una jornada intensa en la seua programación. Per la vesperada tenia lloc a l'església parroquial el rosari i la novena en el dia previ a la Festa Gran de la Mar de Déu de Gràcia. Seguidament, la activitat festiva es traslladava al local de festes amb l'actuació del grup Escuela de Baile de Albalate del Arzobispo. que oferia un complet festival de Jota Aragonesa. Amb tot el protocol marcat per la Covid-19, es van habilitar les cadires al local per una actuació molt variada del grup. El espectáculo consiste, tenemos dos parejas de baile y se van alternando, o sea, salen a bailar dos parejas, después hay dos Jotas de estilo, a continuación viene otra vez baile, otro baile, otras dos Jotas de estilo y así sucesivamente, luego cantamos ya en grupo y bueno, pues un poquito más, que es que el grupo está muy reducido. La Jota Aragonesa té una gran tradición a la nuestra zona y es muy conocida arreo del mundo. Han habido afamados y importantes cantadores de Jota que la han donado a conocer a nivel internacional. Unas raíces que tenemos en Aragón y las programamos por todo el mundo, o sea que la Jota no solamente ha sido en España, sino ha sido internacional. Pues la comulgó nuestro pastor de Andorra, José Iranzo, que fue a América a cantar y hasta en México, hasta en muchos países sudamericanos y la Jota pues no tiene fin, es una Jota brava y de hecho pues luego veréis, nosotros no somos de primera línea pero hacemos todo lo que podemos. El espectáculo se desarrollaba con gran expectación, donde el público pasaba una vesprada muy agradable con las Jotas de estilo y el baile del Grupo de Albalate del Arzobispo. Nosotros principalmente las Jotas se relacionan casi siempre con el campo, con el campo pues de segar, de labrar y bueno pues son Jotas duras también de lo que pues han parecido la gente con las caballerías, sin embargo ahora mismo pues como te voy a decir, es mucho más fácil ser agricultor con esos tractores y esas cosas, pues fíjate con aire acondicionado, sin tragar polvos y nada, pues y aparte de la agricultura pues también hay, se combina mucho con la Jota Navarra, con otras Jotas y hay combinaciones de las raíces de todo esto, que no solamente es Aragón, también es Navarra, también es Pamplona, en fin, hay cantidad de provincias que se canta la Jota de una manera u otra. Fins i tot es va dedicar una de les Jotas finals del recital a les persones que han fet possible la presencia d'aquest grup a les festes de Cintorres. Cintorres 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 La Jota Aragonesa ha tingut el seu protagonisme a les festes de Cintorres con en este actual actuar que alterna el ball con las Jotas de Estil, arribadas en este caso desde la comarca Bajo Martín. L'Ajuntament de València s'ha proposado convertirse en una destinación turística sostenible para el año 2026. Es tracta de la primera ciudad del mundo que aposta por el turismo en pechadas de carbono cero. Un nuevo turismo es posible Con esa idea se trabaja desde el Ayuntamiento de Valencia Que se ha propuesto que en 2025 La ciudad siga una destinación neutra empeñada de carbono Valencia es la primera ciudad y la única ciudad del mundo Que se ha auditado en materia de huella de carbono turística En cuanto al turismo Lo hicimos a través de AENOR Y ahora pretendemos en el 2025 Convertir al turismo de la ciudad en neutra en huella de carbono Desde 2019, la colaboración con la empresa Global Omnium Permet mesurar el impacto medioambiental del turismo de la ciudad Las últimas datos indican que a Valencia Se ha registrado 1,3 milión de tonos de CO2 D'aquestes, más de un 80% corresponden A los desplazamientos de los turistas hasta Valencia No solo nos tenemos que quedar A partir de ahí lo que estamos haciendo es trasladar Esa tecnología, el conocimiento y la disciplina Al resto de la ciudad Sobre todo desde la parte que tenemos yo responsabilidad A las empresas L'usión de energías renovables, la mejora de hoteles y espais destinados al turismo La posibilidad de disposar de una movilidad totalmente eléctrica Y la ampliación de espais naturales Son algunas de las medidas que se están posando en marcha Para reducir la producción de CO2 L'objectiu es convertir a Valencia en la primera destinación turística del mundo Con un impacto medioambiental, cero I arribem a la fi d'aquest espai informatiu I ho fem a la comarca de la Vall d'Albaida La localitat d'Allacord celebrava aquest diumenge La quarta carrera d'escoles de ciclisme I ho feia amb la participació d'un total de 192 esportistes federats El passat diumenge 29 d'agost La penya ciclista La Forca d'Allacord Va acollir la quarta edició de la carrera d'escoles de ciclisme Que es va celebrar als carrers del municipi Amb la col·laboració de la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Canals La cita va servir de marc perfecte Per a la presentació dels 18 xiquets i xiquetes Que formen part de la recentment creada escola local Un per un eren presentats al públic assistent Que aplaudia efusivament Forqueta en mà com a símbol representatiu De la penya ciclista i grans somriures Amb les presentacions fetes Els xiquets federats I també la resta dels menuts i menudes del poble Que van voler sumar-se a la festa del ciclisme Van gaudir d'una divertida gimcana Així com d'una volta de reconeixement d'un quilòmetre Volíem fer aquest reconeixement Als xiquets del poble Que vagin a garantir afició Que vinguin a l'escola de ciclisme Que s'ho passarà molt bé Acte seguit tenia lloc La prova pròpia bendita En la que van participar 192 esportistes federats Una cursa en la que hi hauria 4 categories Tant masculines com femenines I que seria la prova inaugural puntuable Per a la Challenge d'Escoles de la província de València Un total de 8 carreres I un recorregut d'un quilòmetre i 50 metres On va destacar el bon resultat Del jove corredor de la Peña de Llacor Enzo Sánchez Ha sigut una gràcia A veure que ha fet un sprint espectacular I arribar primer I això ho m'ho va omplir Un xiquetat 3 o 4 carreres només I estic molt emocionat Tots, tots Un emocionat president Que compartia també l'alegria De l'èxit de participació de la convocatòria Estic recebint ja moltes felicitacions Perquè està de categoria La xica de federació mateixa M'acaba de dir Que tots els xiquets estan esperant Vindre a Llacor Perquè és una gràcia I és un bon, bon treball El que estiguem fent tots els grups de la Peña Tots els participants Van rebre una bossa d'habituallament Amb un entrepà Una botella d'aigua i fruita En total es repartiren al voltant de 90 premis 5 per cada categoria I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui Recordem que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora I que com sempre poden seguir tota la informació A les nostres xarxes socials Fins demà i gràcies per estar aquí